Y ya estamos al aire en tu programa Mejor Así con Benelate. Muy contentos iniciando mes, iniciando también pues esta semana tan emocionante. ¿Por qué emocionante? Porque en este programa vamos a dar inicio con un ciclo de programas donde vamos a dar mucha información con el doctor Candelario Ramírez y también mucha información acerca de lo que es como tal la empresa Benelate. El tema que tenemos el día de hoy son los tres pilares. Si tú tienes socios nuevos, si tú tienes prospectos que creas que les puede interesar esta información, comparte el enlace a tu muro. Recuerda que estamos en Benelate Oficial México y ya estamos dando inicio con tu programa Mejor Así con Benelate. Benelate, televisión y radio en línea transmitiendo desde calle 23 Oriente 405A, Colonia El Carmen, código postal 72 530, Puebla, Puebla, teléfono 222-211-1253 Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Benelate Oficial México YouTube, Benelate Sitio Oficial Benelate Radio, la radio del buen líder Benelate es una empresa 100% mexicana Multinivel, salud, bienestar personal Benelate, televisión y radio en línea Y ya estamos iniciando tu programa Mejor Así con Benelate. Si tú quieres enviar un mensaje puedes hacerlo al 222-154-35. Puedes escribirnos también a través de nuestra página Benelate Oficial México y te recuerdo que también este programa podrás verlo sucesivamente en YouTube, Benelate Sitio Oficial. También otra de nuestras redes sociales donde ya estamos muy activos es en Instagram que también nos puedes encontrar como Benelate Oficial México. Yo soy Samantha Ceballos y te doy la bienvenida. Muy buenas noches ya en este lunes 1 de abril de 2019. Ya estamos iniciando el cuarto mes y bueno te comentaba a lo largo de este mes vamos a tener información muy importante con el doctor Candelario Ramírez. Es importante porque bueno es una de las partes que nos respaldan, respaldan nuestra inversión como networkers, como personas que están tomando la decisión de vivir una libertad financiera de la manera adecuada. El tema de hoy son nuestros tres pilares y ahí Daniel Escudero, nuestro director, nos va a dar el paso a paso de lo que son estos pilares, pero también hay que recordar los productos si bien son el respaldo de nuestra inversión precisamente, tenemos que conocerlos, tenemos que saber qué es lo que vamos a recomendar. Esta es la parte de hablar profesionalmente. Si tú no sabes qué es lo que te respalda en tu empresa, bueno pues obviamente la explicación y todo lo que vas a hablar con la gente o con tus nuevos prospectos pues no va a ser información adecuada. Entonces, esa es la intención de hacer estos programas a lo largo de este mes, no te los pierdas. Por lo pronto nos vamos con el doctor Candelario Ramírez. Hoy nos va a hablar de uno de los productos estrella que tenemos muchísimos, tú ya lo sabes, 14 productos en distribución, pero este es uno de los que dan los resultados más rápidos que puedes tenerlo como prueba también junto con el Benecaf para que conozcan y sepan de qué se trata. Es un regenerador de células madre adultas y bueno, el doctor Candelario Ramírez nos lo explica de la mejor manera. Estás viendo tu programa Mejor Así con Benelate. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hablaremos de un producto muy importante que va a cambiar la vida de muchas personas. Beneyus, una bebida funcional, funcional porque tiene varios ingredientes que ahora veremos. Siempre les digo que Beneyus tiene alga afa y sus amigos, porque alga afa es el alimento más completo que existe sobre la faz de la tierra, al tener una gran cantidad de proteínas con todos los aminoácidos esenciales y no esenciales, vitaminas de la A, B, C, D, E y vitamina K, en cantidades adecuadas para que nuestro organismo funcione correctamente. El alga afa también tiene los minerales más importantes, calcio, cromo, selenio, yodo, zinc, magnesio y clorofila y ácido omega 3. ¿Por qué ácido omega 3 si es una planta? El ácido omega 3 que produce alga afa es de más pura calidad que cualquier pescado o planta que genere omega, ya que el alga afa crece a temperaturas muy bajas, muy inhóspitas, hasta menos 10 grados y eso confiere una gran cantidad de omega dentro del alga afa. Recorda también que el alga afa produce una sustancia que se llama fenil etil amina, la cual disminuye la ansiedad e induce la madurez del cerebro y mejora las emociones. Pero el punto más importante que tiene el alga afa es que ha demostrado estimular la producción de células madre en un 30%. La médula ósea que tenemos en los huesos es la que produce las células madre. Ahí llega el estímulo al tomar alga afa y esto ha propiciado que por día se produzcan un 30% que equivale a 3 millones de células en 24 horas. Con eso es suficiente para que reparemos tejidos u órganos dañados dentro de nuestro organismo. Tiene también una buena cantidad de antioxidantes. El alga afa hoy en día está muy en boga. Se conoce de 30 años a la fecha, sus beneficios demostrados clínica y científicamente. Pero se había comentado que ven ellos una medida funcional y los amigos de alga afa se llaman antioxidantes. ¿Por qué antioxidantes? Porque evitan que las células nuevas que se vayan formando no se deterioren, no se oxiden y sigan funcionando perfectamente. caso concreto, resveratrol, noni, gogi, acai, mangostán, que son plantas cuyo efecto principal es antioxidante. Es decir, neutralizar radicales libres que ingresan a nuestro cuerpo y que han demostrado que a largo plazo generan daño y envejecimiento prematuro. Hoy sabemos que el tomar un buen antioxidante o varios antioxidantes potencializado con el efecto de las células madre nos da ese beneficio. Cabe aclarar, benelluz no es un suplemento que tiene células madre, estimula la formación de células madre y de esta forma tenemos ahora un mejor beneficio para la salud. Tiene también complejo B, el cual ayuda junto con el guaraná a tener más energía, pero sin tener el famoso bajón que han demostrado todos los energéticos, ya que el guaraná junto con la alerginina estimula la producción de energía de una forma completamente natural y hasta por ocho horas. El guaraná tiene una sustancia que se llama guaranina, muy parecida a la cafeína, pero no es cafeína, aclaramos, porque la cafeína el efecto dura una o dos horas, es por esa razón que tomas un café en una o dos horas se te bajó el nivel de energía. Con benelluz el efecto puede durar seis a ocho horas, que es el efecto que dura precisamente la guaranina, que es el ingrediente principal del guaraná y se potencializa con la alerginina para mejorar la condición cardiovascular. De esta forma entonces tener mayor energía, tanto cerebral y muscular. A un lado el efecto antioxidante y al efecto de estimulación de células madre. Si tenemos un suplemento que hace todo eso por ti, tomarlo con un vaso con agua fría, es importante aclarar benelluz no debe tomarse con agua caliente, porque si no el gafa perece o deja de funcionar, ya que ésta crece en lugares muy inhóspitos de hasta menos cero grados, por esa razón recomendamos con agua fría. No precisamente que lleve hielo, únicamente que no esté caliente. Benelluz es un producto que puede tomar toda la población en general, que debe tomar toda la población en general, porque la primera función que debemos tener es un sobra al día, es evitar enfermarnos. Si ya tenemos una enfermedad crónica, llámese como se llame, se habrá que tomar dos o hasta tres sobras al día. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que una persona que tiene una enfermedad crónica, tiene más desgaste físico, más desnutrición y sobre todo más oxidación. De esta forma entonces, Benelluz también puede ser tomado por los niños, medio sobrecito, recordemos que niño es aquel que tiene de uno a diez años o pesa entre 10 y 30 kilos. Es perfectamente compatible con todos los tratamientos que hay para cualquier enfermedad que sea mencionada o que sea tratada. Tenemos muchos testimonios ya realizados por efecto de tomar Benelluz. Benelluz, solo consúmelo y recomiéndalo. Benelluz será el suplemento más importante que tomarás en tu vida. ¿Por qué? Muy sencillo, evitará que te enfermes y si ya tienes una enfermedad, evitará que ésta progrese o se complique. Consúmelo. Muchísimas gracias al doctor Candelario Ramírez por esta información tan tan importante. De verdad, el estudiar, el estar al pendiente de las cosas que estamos haciendo, es algo que hemos venido reforzando últimamente. Desde el semillero de líderes, en las llamadas de liderazgo, también pues aquí en el programa, el hablar profesionalmente y relacionarse efectivamente es de las cosas más importantes que pues se pueden hacer cuando te has tomado, cuando has tomado ya la decisión de hacer algo de manera profesional, por supuesto, y enfocarte en eso. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de los tres pilares fundamentales de nuestra empresa. Sabemos que en todos lugares, en todo lugar hay reglas y hay cosas en las que se fundamenta todo lo que se hace en la casa, en la familia, en las amistades incluso. Y bueno, no es la excepción, una empresa, que esta empresa sabemos que bueno, tiene unos pilares súper súper fuertes y para eso presenta a nuestro director Daniel Escudero. Muy buenas noches, Daniel, desde algún punto del universo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran todos? Pues muy bien aquí, aprovechando la tecnología. Así es, maravilloso. Pues vamos a hablar hoy de los tres pilares que conforman la empresa Benelite y esto es algo que deberías de tener muy en cuenta, muy presente, porque como bien saben, Benelite es una empresa completamente diferente, empezando porque nosotros no tenemos eventos como la mayoría de las empresas. Entonces, la forma en la que nosotros compartimos la información se ha apalancado 100% de boca en boca y a través de los medios digitales, que ahorita principalmente es WhatsApp, ya ni siquiera Facebook, todo lo mandamos por WhatsApp. Y bueno, pues vamos a empezar con este primer pilar, que este primer pilar yo creo que sería como el todo de por qué debes de estar dentro de Benelite. Benelite es una empresa que se fundamenta sobre una piedra angular muy poderosa. ¿Qué es esto de piedra angular? La piedra angular es la primera piedra sobre la que se erige absolutamente toda la estructura que viene después de esa primera piedra. Y esta primera piedra es el corazón. ¿Cuál es la verdadera estructura que viene después de este primer pilar? Y de este primer pilar es si es correcto se hace y si no es correcto no se hace. Se escucha muy simple, es algo bastante sencillo, es un concepto de Kinder, pero tiene una profundidad bastante, bastante fuerte, de muchísimo peso. ¿Qué es esto de que si es correcto se hace y si no es correcto no se hace? Existen diferentes formas de evaluar las situaciones. Generalmente evaluamos las cosas en forma política, de alguna manera visceral, emocional. Evaluamos las situaciones de forma vanidad, vanidosa, si me conviene, si me hace ver bien, si quedo bien delante de los demás, si me hace resaltar por encima de los otros, si me da una mejor posición, si estoy mejor apalancado que otros, entonces me conviene y entonces lo voy a hacer. Cuando se toman decisiones en base a la política, a la vanidad o a cuestiones personales, generalmente las cosas terminan mal, porque eso siempre va a buscar un beneficio propio. ¿Cómo salgo beneficiado yo antes que tú? ¿Cómo estoy yo por encima de ti? ¿Cómo puedo darle la vuelta a esto para que el que saque los pesos? Pues finalmente sea yo. Existe una cuarta forma de tomar decisiones y esto es en base a la conciencia. La conciencia no responde o no apela a vanidad, no apela a política, no apela a cuestiones, apela a cuestiones personales. La conciencia solamente tiene una de dos respuestas. ¿Sí o no? Y se acabó. Oye, pero es que esto tal cual. No, lo que pasa es con conciencia responde. ¿Es correcto o no es correcto? Todo lo que quieres decir en medio para adornarlo es porque te quieres beneficiar tú. ¿Es correcto o no es correcto? No, no es correcto. Bien, entonces esta piedra angular es extremadamente poderosa y esa es la razón por la que deberías entrar a Benelaito. Y como siempre, pues tengo que hablar de mis experiencias personales. Cambié de empresas precisamente porque no había una piedra angular de estas características. Y por supuesto, aquí si no voy a decir los nombres de las empresas, pero lo que sí puedo asegurar es que cuando yo decidía salir de una empresa, era porque no respetaban lo que era correcto. Eso a mí me hacía dudar porque dentro de la industria del multinivel, nosotros entendemos que preferimos el 1% de 100 personas a siempre estar dando el 100% de nuestro esfuerzo, nos terminamos cansando y decimos, ya no quiero saber nada más de esto. Nos venden la idea del multinivel y bueno, decimos, es que esto esto lo tengo que hacer. Y después de cierto tiempo, te das cuenta que no respetan al distribuidor, la misma empresa. Y cuando los socios de la empresa se dan cuenta de esto, entonces dicen, si la empresa no respeta al distribuidor, entonces voy a crear compadrasgos con el dueño o con los ejecutivos de la empresa, porque como sé que no respetan, entonces si me hago compadre de ellos o si hago amistad con ellos, entonces voy a poder saltar las trabas o voy a poder saltar cualquier cosa y finalmente se va a hacer lo que yo diga, porque en principio veo que en la misma empresa no respetan al distribuidor. Y finalmente terminaba saliendo de las empresas de las que salí, de todas salí por eso, porque no había un respeto hacia los que hacíamos la empresa. Entonces este primer pilar, tú que estás en Benelate y si no estás en Benelate, deberías de escuchar estas palabras que te voy a decir. Aquí verdaderamente sí se respeta al distribuidor. Aquí alguien que tenga una jerarquía superior por ingresos no está por encima de nadie. Y si se demuestra que comete algún error, se soluciona y se corrige. Y si no quiere entender, aunque sea un rango alto, se va. ¿Por qué se va? Porque si es correcto se hace y si no es correcto no se hace. Entonces esto me lleva a otra parte importante, que es ¿por qué existe Benelate? Benelate existe precisamente por eso, porque si yo no encontré eso en otras empresas, entonces tenía que crear la empresa en la que a mí me hubiese gustado estar. Una empresa en la que se respetara tu trabajo, porque después de semanas, pues no pasa mucho. Después de meses, más o menos te puede doler. Pero después de años y que no respeten, eso sí duele en el corazón. Porque conozco gente y tú que estás viendo esto, te puedo jurar sobre mi existencia. Que conoces gente que llevaba 5, 7, 10, 12, 15 años en una empresa y no respetan a esta persona y finalmente tiene que cambiar de empresa y empezar de ceros. Entonces esta piedra angular para mí es elemental. Aquí verdaderamente sí fundamentas un negocio porque se te respeta. Si tenemos las pruebas en la mano, damos soluciones y eso garantiza que ahora sí el 1% de esas 100 personas de las que se habla realmente sí las vas a poder mantener a lo largo del tiempo. Y eso tiene mucho que ver con algo que estábamos comentando la semana pasada, que gracias a estas malas prácticas dentro del multinivel, es que se ha desvirtuado lo que es el, en esencia, precisamente el multinivel y es lo que nos lleva al siguiente pilar de Benelite, Daniel. Este siguiente pilar es impresionante para mí, porque para los que no sepan mi historia, tengo, este año cumplo 39 años, pero mi mamá empezó a ser multinivel cuando yo tenía 8 años, entonces tengo ¿qué? ¿31 años? 31. ¿Sí, verdad? Sí. 31 años, escuchando todos los días multinivel, todos los días, todos los días. Y de lo que yo me di cuenta, y eso es algo que sí tengo que decir abiertamente, es que no me gustó que las empresas capacitaban mucho a la gente en producto y les hacían convertirse en, ¿cómo se llama esto? Auriculoterapia, hasta reflexología. Auriculoterapia, terapeutas no certificados, aventurandos, nada más. Fíjate que lo que acabas de decir, yo no lo quería decir, pero ya lo dijiste. Bueno, bueno, eso es. Pero así es. Vamos a punto, eso es. Así es, así es, justamente eso es lo que sucede. Se sacan certificaciones que, por supuesto, no tienen respaldo, y esas embestiduras le dan poder a las personas, y entonces se avientan como león rugiente a matar, a vender productos. Y eso parece negocio hasta cierto punto, pero en realidad no lo es. Porque pueden pasar meses o años y dicen, ¿cómo vas? Vas muy bien, ya tengo muchos clientes, ya hasta ponen consultorios. Eso es una realidad. Y la realidad es que no están certificados para hacer eso. Y una cosa importante que yo he querido dejar perfectamente claro, es que nosotros no somos médicos. Por eso tenemos al doctor Candelario. Él sí es médico, él sí tiene cédula, y él tiene estudios que ya no solamente son de medicina convencional, lo que estudió, que es médico cirujano partero con algunas especialidades, sino que se enfocó en la medicina natural. Y ha estudiado muchísimas cosas, y él realmente sí tiene la embestidura para decir las cosas como son. No quiero demeritar, por supuesto, el hecho de que estudiamos durante años y años y básicamente lo único que nos falta es el título. Pero lo que sí quiero dejar bien claro es que no todos tienen el mismo nivel de compromiso que algunos sí tienen para verdaderamente aprender de plantas y de tratamientos alternativos. Yo podría decir en una cifra extremadamente alta que el 97% de la gente no tiene la preparación adecuada. Solamente el 3% sí, que les falte el título profesional y están perfectamente bien preparados. Pero si te das cuenta de la proporción, el 97% realmente no sabe bien de lo que está hablando. Y lo único que hace es vender por vender producto. Benelite rescata la esencia del multinivel. Nosotros no somos médicos. Nosotros somos personas que hacemos negocios. Y lo que hacemos al hacer negocios y rescatar la esencia del multinivel es saber con quién canalizar verdaderamente, que es el médico de la empresa. Y tenemos un canal especializado para eso. Le pueden mandar sus estudios, escaneados, le pueden mandar preguntas específicas. Pueden tener contacto con él directo. ¿Para qué? Para que el médico realmente se haga cargo de eso. Y nosotros, ¿qué hacemos? Consumir un producto. Le dejamos al responsable de la salud la parte que realmente le corresponde. Y vamos a regresarnos al principio del multinivel. El principio del multinivel nació en una empresa que no era de multinivel, por supuesto, y que era de cambaseo. ¿Se acuerdan cuando pasaban los carritos vendiendo blancos, cacerolas, cucharones? Y hacían gritos. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, claro. Bueno, en la mayoría de las ciudades, todavía hay, pero en la mayoría de las ciudades grandes, eso ya dejó de existir, todavía sigue habiendo. Y entonces se dieron cuenta de que, pues, obviamente, el vender de esta forma era muy limitado. Y una persona le dijo, oye, méteme a trabajar. Y le dijo, sí, está bien, te meto a trabajar. Y empezó a jalar gente y empezó a jalar gente. Esta historia es real de cómo no es el multinivel. Y después de que, cuando las personas empezaron a vender el producto, se dieron cuenta de que había toda una serie de mecanismos desde que salía de la fábrica hasta que llegaba al consumidor final. Y gracias a todos estos intermediarios, que son los vendedores intermediarios, mayoristas, transportistas, medio mayoristas, minoristas, el costo de los productos se incrementaba de una forma ridícula. Y ahí fue cuando dijeron, ¿por qué no rompemos esta cadena del consumidor, de la fábrica al consumidor y lo hacemos directo? Y hacemos que compren directo. Pero para los que refieran esto, vamos a darles un porcentaje. Todo eso que quedaba en medio entre la fábrica y el consumidor final, todo eso que queda en medio, vamos a seguir manteniendo un precio que no sea tan alto, pero que sea superior al precio de fábrica, para que entonces todas las personas que recomienden el medio tengan un beneficio económico. Y así fue como nació la gran idea del multinivel. Y la primera empresa de multinivel que existió como tal, formal, es una empresa de nutrientes en Estados Unidos. Voy a decir el nombre porque no se compara el plan de compensación con el nuestro. Se llama Shackley. Esa fue la primera empresa de multinivel. Después vino la segunda, que esa es como que la que piensan que es la madre de todas las empresas de multinivel. Pero no, la primera fue Shackley. Y entonces, a partir de ese momento, se maneja un concepto de autoconsumo. Esto es bien importante que lo sepas. Autoconsumo. El autoconsumo debe de ser sobre productos que te sirven en tu día a día. No vas a consumir canicas para jugar en el pasto, ¿verdad? Pero sí vas a consumir café, sí vas a consumir nutrientes que te den energía, sí vas a consumir antioxidantes que te mantengan joven, sí vas a consumir antioxidantes, sí vas a consumir productos que mejoren tu digestión. En México tenemos la triada perfecta. Gastritis, colitis y estreñimiento. Y para eso tenemos Beneplen, para eso tenemos Beneox, para eso tenemos Benejuice. Tenemos productos de una alta rotación porque son de autoconsumo. Y en ese momento rescatamos la esencia del multinivel. Con todo el respeto que me merecen todas las demás empresas, generalmente te enfocan a vender productos. Te dan cursos para que te conviertas en terapeuta, por llamarlo de alguna forma. Y te capacitan en producto de tal manera que te casas con el producto, pero realmente no ves el crecimiento de la red. Pones un consultorio. Eso no es hacer red. Eso es esclavizarte en un autoempleo. Y multinivel no tiene nada que ver con eso. Multinivel es la recomendación de un producto de boca en boca donde tú no vendes el producto. La empresa vende el producto. Pero tú creaste esa conexión, ese vínculo entre el distribuidor y la empresa. Voy a volver a repetir esto porque este es el parteaguas que cuando se comprende, cuesta trabajo entenderlo. Cuando se comprende, crea una diferencia extraordinaria. Nosotros recomendamos un producto de boca en boca. Hablamos de un negocio, pero no vendemos el producto. La empresa es quien vende el producto, no nosotros. Y en ese momento, pilar número dos, rescatamos la esencia del multinivel, hacemos del autoconsumo el principal objetivo, no la venta del producto, y de esta manera no esclavizamos a las personas detrás de una cortina, detrás de un mostrador, detrás de un carrito. No hacemos a que la gente tenga que vender para ganar. Hacemos a que la gente aprenda a duplicar este modelo de negocios como realmente, originalmente fue proyectado. Consume un producto que te va a servir. Y enséñale a las demás personas a hacer exactamente lo mismo. Bueno, pues recapitulando un poquito, ya hablamos acerca de lo que es la piedra angular. Pilar, si es correcto se hace, si no es correcto no se hace, que es, bueno, de las principales causas por las que debes estar en Benelite. También lo que nos acaba de comentar Daniel Escudero, nuestro director, es acerca del rescate de la esencia del multinivel. Lo acabo de dejar muy claro. Y bueno, Daniel, tenemos el siguiente pilar que ha dado muchas satisfacciones y han caído muchos, muchos, muchos reconocimientos últimamente. Así es. Han caído tantos que yo digo, Dios mío, qué bonito se ve eso. Tercer pilar. Benelite reconoce y valora tu esfuerzo. ¿Qué es reconocer y valorar tu esfuerzo? Esto ya se volvió generalizado, un socio de Coatzacoalcos, le mando un saludo muy fuerte, Jaime Gómez Serra. Estábamos platicando y él me dijo esta frase que, de hecho, pertenece a uno de los videos de la empresa, en donde dice, ¿sabes qué pasa en muchas empresas? Mucho pin y poco pan. Y eso es triste porque a veces el reconocimiento como que pierde a la gente, ¿no? Y realmente no están teniendo los resultados que deberían de corresponder al rango. ¿Por qué? Por los candados, por las calificaciones difíciles, por los cambios que hacen dentro de la empresa, de la estructura, por los cambios de precios, por los cambios de plan, etcétera, 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 ¿no? Entonces, mucho pin, ¿no? Mucho aplauso, mucho evento, mucho paz al frente, mucho, ah, adelante, que pase, Daniel Escudero. Ah, esa necesidad de reconocimiento, ¿no? Mucho pin, mucho pin. También dice este socio increíble, dice, ya parece que tienen canana de forrados de pines de arriba abajo y hasta les da la vuelta por atrás de la cabeza. Pero, poco pan. La gente se sale en bandadas importantes, se cambian de empresas. ¿Por qué? Por, justamente, todo lo anterior, porque no hay un fundamento serio, no hay respeto al distribuidor, porque no se rescata la esencia del multinivel, porque los ponen a vender y ponen precios descabellados. Entonces, como consecuencia, tercer pilar de Benelate, que es valoramos y reconocemos el esfuerzo del socio, no sucede en otros lugares. Aquí, ¿cómo se valora y se reconoce el esfuerzo de los socios? Número uno, repartimos el 70% literal en la organización del 100% del dinero que entra. Pero, no es el 70% lo que se reparte. Son tres cosas importantes las que da Benelate. Número uno, dinero a través de la red, que es el 70%. Número dos, se regresa una cantidad de productos impresionante. Ahorita voy a explicar esa parte. Y número tres, se creó un sistema de premios, de premiaciones, en donde sí o sí, aunque tengas una sola persona en tu tercer nivel, puedes ganar todos los premios. Te vas a tardar más, por supuesto, porque solo tienes una persona. Pero sí o sí, tienes acceso a todos los premios. Entonces, el 70% es la base que hace que mucha gente voltee para acá. Pero cuando ya se dan cuenta, resulta que cuando tú te haces VX, que es hacer tres puntos, comprar tres puntos, que equivale a un rango entre 1,740 hasta 2,100 pesos, es la calificación más chiquita y la más alta. No son dos calificaciones diferentes. Es la misma calificación, nada más que depende de los costos de los productos. Va de 1,740 a 2,100 pesos. Entonces, cuando tú calificas como VX, que son los tres puntos, la empresa te regala un producto. Ya es el primer regalo. Cuando haces tres VX consecutivos, mes tras mes, la empresa por cada VX, quedamos que te regala un producto. Entonces, ya te regaló tres productos en tres meses diferentes. Pero el tercer mes, aparte del producto de regalo, te regala seis productos más. O sea que en tres meses te regala nueve productos. Tres, uno por cada VX, y el tercer mes, seis productos más. Nada más ahí, te está regresando casi el 100% de lo que tú invertiste en los tres meses. ¿Para qué? Pues para que salgas tablas. Para que haya un beneficio muchísimo más fuerte, no solamente el 70% de la red, sino en productos. ¿Para qué? Para tu familia, para degustación, para que des a conocer, para que conectes. Sí, y bueno, de estos paquetes también, Daniel, vamos a hablar de los regalos y de tantas cosas que nos has ofrecido como distribuidores en los siguientes programas. En este caso, el reconocer la esencia del multinivel, bueno, es el segundo pilar. El tercer pilar es reconoce tu valor y esfuerzo. Las gratificaciones que se tienen son enormes. Ya nos detallaste un poquito algo de lo que es VX, pero también, pues, los rangos, que es algo que prácticamente acaba de entrar, que es otra forma de reconocer el esfuerzo y el trabajo que los socios hacen con su red. Así es, Samantha. Muy, muy buen recordatorio que me acabas de hacer para no adelantarme a otras cosas. Muchas gracias. Bien. ¿Cómo se reconoce el esfuerzo? Bien. De mucho pin y poco pan, para empezar, los pines son de latón con una impresión en papel que se pone en el fondo y luego se le pone una capa de acrílico y se ve bonito, pero es latón o es acero con un papel impreso con plástico, con acrílico, que queda como bombita. Entonces, así son los pines por ahí de tener decenas de pines que me ganaban o me obsequiaban en las diferentes empresas, pero yo elegí hacer algo diferente porque, pues, tiene que ser de valor, ¿no? Yo sé lo que es salir a la carretera, tener accidentes, yo sé lo que es salir sin comer, yo sé lo que es estar hasta mareado de estar despierto 24, 36 horas haciendo esto, haciendo que el negocio funcione. Entonces, elegí, decidí que los pines fueran de plata pura y con incrustaciones de piedras naturales. Las piedras naturales, por supuesto, pues, incrementan muchísimo el valor y no recuerdo los nombres de las piedras, pero son piedras naturales semipreciosas hasta que llegamos a esmeralda rubí diamante. Entonces, rango rubí que nuestro socio Javier Medrano ya alcanzó ese rango, es un pin de plata con un rubí de verdad real. Esmeralda es un pin de plata con un, con una piedra real, una esmeralda. Y diamante, el pin es de oro con un diamante real. Yo creo que es una manera muy, muy justa de, de valorar el esfuerzo de todos aquellos que ponen la piel, ponen entusiasmo cuando a veces no se tienen ganas para seguir adelante, pero para los que nos dedicamos a esto sabemos que cuando las cosas se ponen difíciles es porque está a punto de salir, de brillar el sol y creo que reconocer su valor y esfuerzo a través de pines con un valor verdadero es algo más que justo, es algo que le hace falta a la industria del multinivel y en Benelit nosotros lo, lo ofrecemos de corazón. Y bueno, también estamos hablando de que hay rangos plata, hay rangos bronce y están, comentábamos hace un ratito con los pequeñitos de 3, 5 y 10 pero que no son tan pequeñitos como tal porque representan el ganar unas cantidades importantes de, de dinero como tal y bueno, pues eso también te da una satisfacción aparte del reconocimiento en el rango pues en el bolsillo definitivamente. Así es Sam, cuando yo empecé a hacer multinivel hace 19 años mi primer meta que me propuse fueron 50 mil pesos mensuales. Obviamente no lo logré, por supuesto que no lo logré porque no sabía cómo funciona todo esto, la evolución que tienes que tener tu mental, emocional, espiritual, en todos los sentidos para que realmente sí, tiene que ser un crecimiento en muchos sentidos y más o menos como esto es algo yo me tardé, yo me tardé no me vayas a utilizar como referencia porque no es así, yo te estoy explicando mi experiencia. Cinco años después de haber empezado a hacer multinivel cambié mi meta y dije voy a ganar 3 mil pesos mensuales y por supuesto mucha gente se rió, mucha gente se rió, pero era lo que yo necesitaba en ese entonces mensualmente, 3 mil pesos y me tomó más o menos como 6 meses lograrlo, pero cuando lo logré y alcancé los 3 mil pesos lloré, lloré porque me di cuenta del esfuerzo que se debe de hacer para ganar esa cantidad y por eso es que en Benelite elegí hacer estas premiaciones que empiezan justamente en 3K o 3 mil pesos porque es es como un tributo a las personas que empiezan a tener pequeños logros pero que representan grandes cambios, ganar 3 mil pesos son grandes cambios personales que debe de tener cada individuo para que entonces alcancen esa meta luego 5K o 5 mil pesos 10K o 10 mil pesos y desde 3K desde 3K tienen su pin de plata con piedra natural eso es reconocer y valorar el esfuerzo de cada participante de esta empresa y también es muy importante señalarlo que estos reconocimientos se empezaron a entregar a partir de el pasado semillero de líderes del 23 y 24 de febrero y que única y exclusivamente serán entregados ahí en adelante Daniel si los los pines empezaron a entregarse a partir del primero de enero del 2019 a partir del 31 de diciembre del 2018 para atrás no se puede porque ya se habían generado ganancias acumuladas de muchos socios pero este esto de los nombramientos empezó apenas este año entonces esto es algo que si deben de saber si tú tienes un rango por antes del 31 de enero es necesario que alcances el siguiente rango y los rangos los pines se entregan exclusivamente en el semillero de líderes los que no fueron al semillero de líderes del mes de febrero en este próximo semillero vayan porque se les van a entregar todos los que han ganado a partir del primero de enero en adelante así que si han ganado tres o cuatro ya van a salir con canana de plata de plata oye vamos a tener que reservar la tarde del domingo para entregar rangos si yo creo que ahorita del último semillero para acá han salido cuantos como unos cincuenta fácilmente fácilmente como unos cincuenta rangos casi por día están saliendo de tres a cuatro imagínate esto en un mes voy a tener que comprar una veta de plata para que me alcance para todo esto y si y si oye pues tenemos por acá comentarios muchísimas gracias pues saludos muchas gracias buenas noches Claudia Sánchez Rosa María Cortés Gloria Barba Mercedes Ruiz Salvatierra Luis Lin buenas noches Magaly Rodríguez Mercedes Cookies Lara buenas noches Cookies Ana Rosa Sánchez Carrillo Chely Martínez Javier Medrano muchas gracias Fercho Álvarez María Esperanza Viniegra tenemos por acá también Lilia Cervantes nos saluda Ale Moreno buenas noches Lupita Vázquez que por cierto Lupita hoy justamente salió uno de sus salió su rango nuevo me parece si no mal recuerdo es el 5K si no es 5K es 10K pero de que ya ganó un rango también pues ya lo tiene Lupita el día de hoy salió felicidades besos Ale Moreno pues algo más que quieras agregar Daniel ya recapitulando que ya pues ya sabes que nos emocionamos con el tema y nos alcanza el tiempo bien recapitulando si es correcto se hace si no es correcto no se hace solamente por eso deberías de entrar acá porque aquí las las jerarquías no importan todos somos iguales que una persona gane más que otra no le da derecho a abusar de otra persona dentro de la red solo por eso deberías entrar acá segundo punto rescatamos la esencia del multinivel no te queremos vendedor te queremos profesional te queremos hacedor de redes tercer punto reconocemos y valoramos tu esfuerzo porque sabemos lo que realmente significa salir a la carretera poner la llanta para que avance hacer bolitas desgastarnos y por eso se te premia de muchísimas maneras pero esta nueva que se implementó con pines de plata y piedras preciosas naturales es algo que realmente no lo he visto en otros lugares así que deberías explotarlo estoy muy contento de haber tomado la decisión de crear esta empresa estoy muy contento de que hemos evolucionado de una forma increíble lo que tenemos ahora transmisiones en vivo con una tecnología extraordinaria con un equipo impresionante la voz Samantha videos no es estoy muy feliz y todo esto es gracias a estos tres pilares fundamentales sin estos pilares no tendríamos el crecimiento que tenemos así que por eso deberías de estar aquí muchísimas gracias Daniel Escudero por esta interesante plática y el recordarnos el por qué estamos aquí todos precisamente muchas muchas gracias por esta labor y bueno pues también muchísimas gracias a Molo en el control de máster gracias a Alex aquí en las cámaras en los siguientes programas vamos a tener más información acerca de productos vamos a hablar también acerca del sistema de premios vamos a hablar de todos los regalos y bueno de muchísimas cosas todo lo que comprende Benelite lo vamos a abordar en este mes muchísimas gracias que tengas una excelente noche feliz inicio de semana feliz inicio de mes y recuerda aprovecha las promociones del uno al quince que tengas un excelente lunes hasta pronto esto es mejor así con Benelite Mejor así construyamos el futuro Mejor así con un rumbo más seguro Y hazlo por ti Vuela como un gol libre y bate tus alas sin descanso Mejor así Mejor así construyamos el futuro Mejor así con un rumbo más seguro Y hazlo por ti Vuela como un gol libre bate tus alas sin descanso Mejor así